Hola chicos y chicas, soy Roby y aquí estoy de nuevo con todos vosotros y bienvenidos un día más a un nuevo episodio de Robyverse Minecraft Estamos en el episodio número 4, en nuestra casita del árbol, que por cierto, voy a subir aquí arriba Bueno, vamos a saludar a todos los suscriptores hoy, ¿qué tal estamos? ¿qué tal estamos? Vale, ya está, venga, vamos a subir aquí arriba para poner un punto de estos de... espero que no haya nada La verdad no sé cómo de alto es esto, la verdad en el episodio anterior me lo pasé súper bien jugándolo Y bueno, si no os acordáis aquí matamos al mono jefe este, no voy a ir por aquí, mejor, mejor, ya está hecho Matamos al... ¡eh! ¡qué vistas! ¡qué vistas más buenas! Bueno, matamos al rey mono, algo en la leche, no me salía Y nos dejó, no, la ha dejado la espada ahí abajo guardadita porque esa espada vale su peso en oro No sé si será crafteable esa espada Y bueno, voy a subir aquí arriba del todo a la copa, espero no caerme A ver, para poner el punto este, a ver, a ver, vale, perfecto Ah, por aquí es por donde se coló el mono, el mono se coló por aquí Vale, muy bien, Robi, muy bien, Robi ¡Ay, Dios mío! Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a subir por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y aquí, vamos a poner el punto aquí, que se ponía con la C, ¿verdad? Vamos a poner aquí casa del árbol Casa del árbol Y bueno, vamos a suponer que esta va a ser nuestra primera casa, ¿vale? Bueno, cositas que quiero hacer para hoy Quiero organizar un poco esta nueva casa Vamos a comer un poquito Tenemos aquí comida de sobra hoy Y otra de las cosas que quiero hacer Creo que este era el sitio al que quería ir, me parece Creo que sí, estoy casi, casi seguro A ver, yo creo que el spawn A ver si esta es la mesa crafteo mía El spawn debe estar por ahí, que no se ve Si esto, aquí está la huerta Y ahí está una de las tumbas Creo que es la tumba de Sporty Creo que sí Y vale, ahí era el agujero que tenía hecho Así que será lo que haga al final del episodio Y bueno, vamos a... Ah, no, sí Otra de las cosas que quería hacer Abajo del todo de esta estructura Hay un... Uy, me estoy trolleando el ratón Hay un agujero que quiero explorar Así que iremos para allá Por aquí no hay nada, ¿verdad? No, nada de nada Está la puerta esta por aquí Y esto me trollea Me molestas Bueno, vamos a cerrar ahí Y vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí Debería organizar todo esto Aquí está la pada, la pada Súper Chupitachi Vamos a ver Necesitamos madera Madera, madera No tengo madera en ningún sitio No tengo madera en ningún sitio Yo creo que sí, ¿no? A ver, a ver, a ver Vale, tenemos aquí algo de madera Pero no nos da para gran cosa Madre mía A ver Vamos a organizar un poco esto Porque está hecho un asco Vamos a bajar la mesa de crafteo Al piso de abajo Y vamos a bajar Vamos a bajar también los cofres A ver No había nada en ese cofre Seguro que no había nada en ese cofre Ostras Yo creo que no No, no había nada, ¿no? No había nada, me cago en la leche No, no había nada Está todo aquí Así que bueno Vamos a bajar aquí Porque aquí no había nada, ¿no? Este era el primer piso No, este era el primer piso Nada, nada, nada Y vamos a Lo que pasa es que esto es más pequeño, ¿no? Esto no es como más pequeño A ver No, es igual Es igual, es igual Tiene uno, dos, tres Tiene cuatro bloques Baja Y esto tiene también cuatro bloques Vale, vale, vale Falsa arma, falsa arma Bueno, vamos a poner uno aquí y otro aquí Y bueno Con la R Se organiza todo esto Pero bueno Como no tengo muchas cosas De momento De momento Vamos a organizar esto aquí Más o menos Vamos a organizarlo más o menos Aquí las Estas, las armas Uy, voy a bajar un poco el sonido Lo tengo un poquito alto No, la música Vale, ahí Yo creo que ahí se oye guay Necesito Bueno, la mesa crafteo Vamos a ponerla aquí Por ejemplo Igual que estaba arriba Y vamos a hacer otro No, me da Ah, sí Justo He calculado mal Vamos a poner otro cofre aquí Y luego vamos a poner otro aquí Y bueno, estamos en un árbol Así que Será por madera, ¿no? Será por madera en este sitio Vamos a ver si Ah, no No, 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 no Lo primero Lo primero Me voy a equipar un poquito Me voy a equipar un poquito Con una espada de hierro Que necesitaría Para irme hacia abajo Por si acaso Porque no me fío Nada, nada, nada Vamos a ver Vamos a ver Por cierto Mientras este día Voy a aprovechar Baja, anda, baja Voy a aprovechar Para ir al cofre de fuera ¿Dónde está? Hay un esqueleto por algún sitio Lo acabo de oír Vale, vamos a Quitar esto A ver, a ver Parece que no hay moros en la costa Hay algún lobito Vale, no hay nada Vamos a por el cofre Que habíamos dejado aquí arriba Vamos a por el cofre Que habíamos dejado aquí arriba Aquí tenemos ya Eh, pensaba que estaba hecho No Error mío Bueno, vamos a ver Vamos a Bueno, lo vamos a romper Y nos lo llevamos Vamos a romperlo con las manos No sea Que la espada de hierro Eh, vale Nos dure poquito Bueno, vamos a ver Eh, esto debería cerrarlo No me fío Vamos a poner aquí Un bloque de estos Taca Y Taca Yo creo que por aquí no salen, ¿no? No, yo creo que por aquí no salen Se quedan tragos aquí Vale, ya está Y vamos a organizar las cositas Las cositas por aquí La verdad es que aquí hay madera Un montón, eh A ver si en el piso de abajo También hay madera O es piedra No lo sé No tengo ni idea Pero debería hacerme Eh, una puerta aquí Para empezar Debería hacerme una puerta aquí Para empezar Vamos a ver Si hay un bichitos por ahí Ay, 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 ay Bueno, también vamos a organizar la comida Habrá que hacer un cofre para la comida Ah, vale, que tengo el cofre aquí este Perfecto, que lo voy a poner aquí Al lado de este Venga, este va a ser el cofre de la comida Aunque esta comida sin hacer no me gusta Vamos a ponerla aquí Para que se haga No, vamos a coger Tres Y vamos a poner los filetes estos Y necesitaría otro horno que tengo arriba Otro horno que tengo arriba Vamos a ver si tiene No tiene carbón Y no tiene carbón Bueno, pues nada Pongo el carbón Y pongo el hierro aquí Vale Vamos para abajo Vamos para abajo Vamos para abajo Y vamos a hacer La La mesa no, la puerta Eh, eh Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Que le doy a la receta Y no quiero Vamos a poner aquí la puerta Ahí está Para ponerla abajo Y Y Y No sé qué más necesito 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 Bueno, voy a poner la puerta Voy a poner la puerta Por aquí Venga, salta, anda Eh, ¿dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? Aquí está la entrada Aquí, aquí detrás Un poco loco Vamos a ponerla Yo creo que Ahí, ¿no? Vale, perfecto Ay Ay, Dios ¿Qué habrá aquí? Vale, tenemos ahí Un bicho de estos No sé Eh, no Lo he puesto mal No, no No, 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 no Eh, eh, eh Eh, eh, eh Vale, 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 vale Vale, vale Tenemos un huesito Que un suscriptor me dijo Que es para los perros Ya, ya sé Que es para los perros Mmm Tenemos aquí el inicio De una estructura Ah, a mi hijo Ah, a mi hijo Bueno, vamos a poner esto bien Vamos a poner Para que no nos spawnen Uno por aquí Y uno por aquí Y ¿Cómo andamos de cosas? La verdad que llevamos Unas cosas un poco extrañas aquí Pero bueno Vamos a Vamos a riegar Vamos a riegar Vamos a entrar Vamos a Entramos Eh No No la liemos Eh Espero poder salir Luego Aunque bueno Puedo picar aquí Tampoco pasa nada A ver que tengo El pico le tengo bastante Tengo bastante Chustafel Que tienen algunos Vamos a poner aquí esto A ver Eso ahí Y tenemos Allí Uno Dos Tenemos un montón De tema Y voy a hacer una cosa Vamos a ver Vamos a ver Que puedo hacer yo Por aquí Aquí tenemos dos Vale Tengo aquí el botón ¿No? Vale Eh Quieto chaval Quieto chaval Vale Ven Vale No Muere 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 No puedes huir No puedes huir No puedes huir Oh Se está petando de gente esto Se está petando de gente Ábrete 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 Eh No jodas No puede ser No puede ser No puede ser Espada Espada diamante Espada diamante No puede ser Espada diamante No Me van a matar Oh Cabrones Cabrones Bueno Eh Tengo que hacer una Ahora que estoy viendo esto Tengo que hacer una Una cama Tengo que hacer una cama Tengo que hacer una cama Y ahora se van a cagar estos Se van a cagar estos Se van a cagar estos Porque voy a ir con mi pedazo de espada Ay, 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 ay Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Me vendría bien esto Me vendría bien ¿Dónde está? Está aquí, ¿no? Aquí, vamos a ponernos esto y esto Y no tengo No tengo, no tengo Flechas, me vendrían bien flechas Vamos a llevar algo de comida Y necesitaría un pico Necesitaría un pico, un pico, un pico De lo que fuera, me da igual el material Madre mía, no tengo madera Estoy faltada, o sea, vivo en un árbol y no tengo madera Es la leche, tío Vale, vamos a ver, vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Ese no lo he quitado porque ahora me queda feo esto Bueno, vamos a quitar esto Y mientras voy quitando esto voy a mandar el saludo Pertinente, es time for For saludos, for greetings For greetings, creo que sí te greetings, ¿no? Saludos Bueno Para Nexo Gamer Para Mirko Vamos a mandar un saludo también Para Pato Giraudo Creo que era, Giraudo o algo así No sé la verdad, creo que era Giraudo Para Kenneth Monroy Para Daniel Varas Para Fernando García Y para Samuel Béliz Esta vez han sido pocos porque el vídeo es de ayer Y tampoco Había tantos saludos que mandar hoy Y bueno, ya es de noche Y vamos a ver si conseguimos pasarnos esa parte de abajo ¡No! No, 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 no Ahí está Vale Me parece que por aquí puedo quitar Vale Por aquí puedo quitar Vale Vale, perfecto Y ahora Y ahora Vamos a subir Aunque, no, si no lo necesito Sí, sí lo necesito Si lo necesito, si lo necesito Me voy a hacer un pico para coger piedra abajo A ver, porque no tengo piedra, ¿no? No, esto no me vale Como piedra No, estas son las armas, que no tengo armas, ¿vale? Están todas abajo, muertas ¿A qué estoy haciendo? Vale, ¿no? En realidad no necesitaba esto, pero bueno Vamos a pillar aquí los palitos Vamos a pillar aquí esto Vamos a pillar aquí esto Vamos a aprovechar y hacemos aquí La azada para luego Hacemos esto para la maderita ¡Eh! Perdón Ahí está, hacemos esto Para la maderita Y bueno, ya está Ya estamos otra vez Bueno, vamos a ir a por ellos Tengo comida No sé si pillarme una poción De estas de curación Por si acaso Pero me la voy a equipar Porque si no Poco me sirve Venga, va Vamos, chicos Vamos a intentarlo otra vez Con mi pedazo de super espada Venga, venga, va Me troleo la puerta antes Os lo tengo que decir Vale Ah, están mis cosas ahí No hay Vale, vamos a ver Ven, a ver si No, a ver si se acerca Vale, perfecto Perfecto Perfecto, perfecto Uno menos Bien, 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 bien Bien, 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 tío Eh, qué haces, qué haces, qué haces No, has fallado Ahora huyes, eh Ahora huyes, eh Ahora huyes Eh, cago en la leche Muere Vale Vamos a pillar todo esto No sé por qué nos ha generado la tumba esta vez Bueno, tampoco hay que quejarse Vale Entonces vamos a cambiarnos aquí el tema Vamos a poneros lo bueno Lo bueno Y... Y porque no tengo nada en los pies Porque no tengo nada en los pies Ah, la tumba es esta Anda ¿Y cómo? ¿Cómo ha sido esto? A ver Eh, mala gente Fuera 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 Y fuera Vamos a... Vamos a acabar con el spawn que hay ahí dentro Lo que vamos a hacer es Esto por aquí Esto por aquí Vamos a comer Vamos a comer Vamos a... ¿Las antorchas dónde están? ¿Qué es esto, tío? Eh Mala gente Vale, muere, muere, muere Vale, murió ¿Qué es todo esto, tío? Esto es lo mío, ¿no? Vale Vale Vale, ok, 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 ok Ya tengo todas las cosas que tenía antes Ya tengo todas las cosas que tenía antes No, no, entonces están aquí Vale Y voy a ir con la espada Esta La comidita La voy a poner aquí La espada esta no la quiero utilizar Y en todo caso uso la de diamante Y vamos a ir Poniendo esto por aquí Para que no se nos líe Eh, qué guapo Este cuadro Este cuadro Lo pienso subir para arriba Bueno, venga Vamos a ver A ver ¿Qué tenemos por allí? ¿Dónde está el spawn? ¿Qué es eso? Un caballo malo ¡Eh! 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 ¡Muere caballo malo! Vale Vale ¿Se ha transformado en un slime? ¿O es el mismo caballo? Muere 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 Hay de todo aquí tío Vale, debería ponerme un bloque Debería ponerme un bloque Para que no pasaran Muere No tengo bloques No tengo bloques Sí, tengo aquí bloques No, no, no No, 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 no Hijo de puta Hijo de puta ¡Eh! Cabrón Muere tío ¿Cómo puede ser que sea tan fuerte? ¿Cómo puede ser que sea tan fuerte? Muere tío Muere 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 Madre lo que me ha costado matarle Madre lo que me ha costado matarle El bloque, el bloque, el bloque El bloque fundamental El bloque fundamental El bloque fundamental Ahí va el bloque Ahí sí Eso está mejor Eso está mucho mejor Sí señor Y ahora ya Podemos matar aquí A nuestro antojo A nuestro querido antojo Venga, morir ¡Eh! Ostras Es que Que leches meten los Muere Madre me Que me mata todavía Aquí habrá algo detrás de esto Es que es súper chulo Macho Anda, fuera Venga, venga, venga Voy a recuperarme la vida un poco Porque Madre lo que es Ese que mete Es que le quito uno Vale, esto había Ah, era con espada de hierro Me parece, ¿no? Había que matarlos con espada de hierro Me parece Que me suena De la serie con el EVEA Me suena que había que matarlos Con espada de De oro Mira todo lo que hay aquí, chaval Me vendría bien un TNT o algo Muere 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 Mira, mira, mira Mira todo lo que hay Mira todo lo que hay Mira todo lo que hay Vamos Hago el Chis en 10 Muérete ya Globo, los huevos Vale, murió Vale, murió ¿Dónde está el spawn? Quiero el spawn A ver, vamos a ponerles una antorchilla aquí No puedo, ¿no? Ahí está Y acabo de hacer lo que no tenía que haber hecho Me cago en la leche Me cago en la leche Me cago en la leche Me cago en la leche, tronco Vamos a ver Vamos a poner esto aquí Vamos a comer Vamos a comer Vamos, chicos Venga, que podemos Venga, que podemos Venga, que podemos Mira, que gandul Vamos a poner esto Y a ver si me da tiempo Eh, me parece que lo he puesto mal Vale, no Perfecto, perfecto, perfecto Eh, pipollo Es que no tengo oro Necesitaría hacerme la espadita de oro Tal y como he dicho Es que te leches metes, cabrón Eh Chúpame los pies Chúpame los pies Mira mis pies Mira mis pies Mira mis pies Mis pies Mis pies Vale, 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 vale Vale, vale Vale, vale Vale Y por qué En qué puerta están llamando Siempre la lío con este teclado Madre A ver Vamos a quitar esta basura Vamos a coger esto Y vamos a poner esto Vale Ay, que susto me ha dado eso Que susto me ha dado eso Vale Vale Quita, quita, anda Quita Quita Quita, quita Vale, murió Vale, murió Murió Estoy envenenado Vale, ya está Muere Lo malo de estos bichos cabronazos Es que cuando tienen poca vida Se van para atrás Vale, 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 vale Vale, vale, muere Cuidado perrito Muere 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 Y muere, vale Muere No me dan, no me dan, no me dan No me dan Muere 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 Vale, espero que haya un premio aquí Vamos Espero que haya una pedazo de Al menos un diamante Por Dios Vale, ese ya lo he hecho para atrás Ya recula Vamos a comer Vamos a romper esto ¿Dónde fue? Ah, estás en la esquinita Ostras, hay otra sala Vamos a matarle Ahora sí Eh, te has recuperado Capullo Capullo Muere Vale, ya está A ver Esta zona no me gusta Que tiene muy poca Muy poca luz Vamos a Pillar esto Luz, luz, luz Está todo iluminado, ¿no? Yo creo que sí está todo iluminado Vamos a poner Esto Aquí Y parece que no hay mucho más No tengo Espada Sí, tenía una espada ¿Dónde está la espada de hierro? Había una espada de hierro por el suelo, tío Ahí está, ahí está la espada de hierro Espérate Vale Quita, quieta ¡Mumia! ¡Mumi! ¡Mumi! Vamos a quitar esto Y esto Y vamos a cogernos la espadita de hierro Vale, esta nos viene bien Fuera ¡Mumi! No me toques No me toques los pies No me toques los pies No, no No, no No te pongas brava, ¿eh? Venga, va Venga, va Eh, la tierra no tengo espacio para ella Oye, ¿cómo has llegado tú aquí? Se están pegando entre ellos Vale, vale ¿Por qué se oye todo eso? ¡Eh! Mala Mala, mala araña Vale Vale, 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 vale Me ha saltado una cabecita Vamos a poner esto aquí ¡Ah, hay otro! ¡Ah, madre mía! Hay otro piso Vamos a poner esto por aquí Para el tema de la luz Y vamos a seguir bajando Vamos a comer Y vamos a Vamos a pillar esto Porque es Eh... A ver, a ver ¿Qué puedo? Pala No tengo pala Vamos a quitar el champiñón Vamos a coger esto ¡Eh! ¿Qué he cogido? El ojo No quiero el ojo Eso ¡Spiderhead! Vale, tengo una spiderhead A ver, a ver No Vale Madre mía Todo lo que hay aquí ¡No! Me ha saltado, eh, cabrón Muere, 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 muere Vale Vamos a ir con cuidado Vamos a ir con cuidado No Ahí no Vale Venga, ven, 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 ven ¡Uh! Vale, está montado en el bicho este Que se transforman en slime Esqueleto Esqueleto, gamberro Vale, muerto Slime, slime Vale Vamos a ir a los dos Vale Y vale Venga Vale Y estoy yendo Porque eso Eso son Eso que dice de Stop It Son Lobos Hombres lobos Madre mía Madre mía Muere, muere Madre Todo lo que hay A ver, a ver Vale Esto debe ser el final ya Porque esto ya es en plan Muy bestia, ¿no? Eh, eh, eh Quieto Mira que se caen los bloques Se caen los bloques Se caen los bloques Esto es una trampa, tío Esto es una trampa Mira, mira, mira los bloques Mira los bloques Mira los bloques Mirad los bloques Como caen Uff Madre Menos mal que me he quedado aquí Buah Pues nada, chicos Me parece que lo voy a dejar aquí Me parece que voy a dejarlo Eh Porque es que es demasiado largo Esta, esta Eh Ni si te ocurra, eh Ni si te ocurra Ni si te ocurra Vamos a poner aquí esto Vamos a poner aquí esto Y chicos, me voy a despedir Voy a subir arriba Y voy a Qué susto me ha dado, perrito Voy a subir arriba yo Por mi cuenta Y Y bueno Voy a dejar Eh, perdón Voy a dejar las cositas Quería hacer esto Y nada Bueno, chicos Eh Voy a recoger todo lo que queda por el suelo Que es demasiado Así que nada Muchísimas gracias por haber visto Un nuevo episodio de Robyverse Minecraft Dejadme muchos, 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 muchos Muchos likes Muchos comentarios Y ya sabéis Suscribiros si sois nuevos Para no perderos ningún vídeo más Nos vemos en los siguientes vídeos, chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.